Vamos a conversar con la Magíster en Salud Pública, Josefa Vázquez Ceballos, decana del Colegio de Enfermeras del Perú. Muy buenos días, decana, bienvenida a RPP. Muy buenos días, Giovanna, Carlos, encantada de estar esta mañana con ustedes, justamente en una fecha cercana al Día Nacional de la Enfermera Peruana. Así que agradecida por la entrevista y a través de ustedes enviar un saludo a las más de 100.000 enfermeras del Perú que estamos trabajando a lo largo y ancho del país. Sí, decana, estamos todavía en una cuarta ola de la pandemia de la COVID-19 y muchos hemos reconocido el valioso trabajo de las enfermeras y enfermeros que han realizado durante esta emergencia sanitaria. Pero yo le consulto, ¿sienten ustedes que la sociedad reconoce, retribuye ese esfuerzo que ustedes brindan para mantener la salud de los peruanos? Bueno, una pregunta excelente. Mire, antes del 2020 yo creo que la sociedad en general no valoraba y no reconocía a la enfermera porque pensaba que la enfermera solamente está para administrar un medicamento. Sin embargo, la labor de la enfermera va mucho más allá. Nosotros tenemos funciones asistenciales, administrativas, docentes de investigación y luego de esta pandemia la sociedad en pleno ha reconocido el trabajo de la enfermera en primera línea. Hemos visto fallecer 178 enfermeras expuestas, han expuesto su vida llevando salud a los peruanos y peruanas enfrentándose a un virus desconocido. Yo creo que la sociedad sí está valorando y reconociendo, sin embargo todavía no es suficiente. Nosotros consideramos que necesitamos que la sociedad valore más y las autoridades sobre todo, porque tenemos enfermeras muy preparadas que definitivamente pueden trabajar las políticas públicas del país. Y eso nosotros nos sentiríamos muy bien que también las autoridades reconozcan el trabajo con remuneraciones dignas. Porque si bien la ciudadanía reconoce que la enfermera ha estado y sigue estando en primera línea, que ha expuesto su vida, pero necesitamos contratos de trabajo, remuneraciones dignas. La remuneración que perciben muchas de nuestras enfermeras a nivel nacional es de 1.500 soles, que es una remuneración indigna, porque la enfermera estudia 5 años, tiene 2 años de especialidad, muchas tienen maestrías, doctorados y por lo tanto no estamos de acuerdo en ese sentido. Decana, ¿y algunas de estas exigencias, reclamos, solicitudes han sido planteadas y se ha avanzado, digamos, en el trayecto de poder escucharlas y darles alguna solución? Bueno, relacionado a los contratos, desde que empezamos nosotros la gestión, hemos hecho visitas a los congresistas, también al ministro de Salud, a los diferentes ministros. Estuvimos trabajando justamente la propuesta de unificar las remuneraciones, pero como no se vio en ese marco, también el colectivo de enfermeras han trabajado propuestas legislativas para que el personal contratado por la modalidad de CAS COVID pase a CAS regular y creo que, gracias a Dios, el 31 de julio se aprobó en el Congreso de la República, la ley fue firmada por el presidente y estamos a la espera que se reglamente. O sea, todas las enfermeras de CAS COVID deben pasar a ser CAS regular, falta la reglamentación, por el momento se les ha ampliado dos meses de contrato, pero el problema no termina ahí. Tenemos enfermeras de CAS regular o CAS antiguo que tienen muchos años de servicio y siguen ganando 1.500 soles y para ellas la ley es otra. Nosotros hemos presentado una propuesta legislativa al Congreso, estamos a la espera que la debatan, en donde solicitamos que ninguna enfermera sea contratada sea contratada con una remuneración base por el cual entra una enfermera cuando recién es nombrada, que tampoco es mucho, 3.700 soles es una remuneración ni siquiera tan alta, pero comparado con los 1.500 soles que percibe una enfermera realmente, pues sí es un poco significativo. Además de ello, dentro de los contratos tenemos problemas serios porque todavía tenemos enfermeras contratadas por la modalidad de terceros. Quizá esa modalidad para un trabajo administrativo podría darse, pero para enfermeras que trabajan las 24 horas del día es un contrato donde ellas no tienen vacaciones, no tienen ni siquiera el almuerzo, están 12 horas de guardia, pero por la modalidad de su contrato no pueden tener almuerzo y sin otros beneficios, entonces consideramos que ese tipo de contratos debe terminar. Hemos hablado con el ministro, también con el presidente ejecutivo de salud y estamos a la espera que las autoridades trabajen sobre todo una política remunerativa, de manera integral, para evitar ese tipo de problemas. Y además, decana de la situación contractual y la remuneración, ¿qué más le pueden pedir o exigir al Estado, para que reconozcas el esfuerzo profesional que ustedes hacen, por ejemplo, en el tema de las condiciones en que trabajan las enfermeras? Sí, nosotros consideramos que las enfermeras, por vocación y por profesionalismo, estamos en primera línea y nunca nos hemos negado, desde el primer, segundo y tercer nivel de atención estamos ahí, pero así como ponemos el hombro y estamos en primera línea, necesitamos equipos de protección de calidad, necesitamos que la enfermera tenga un espacio donde pueda siquiera colocar sus cosas, porque a veces hay tanto hacinamiento en las instituciones que ni siquiera la enfermera tiene un espacio donde poder tomar algo, porque imagínense que están 12 horas de turno expuesta a enfermar, a morir, con remuneraciones bajísimas, por lo menos el Estado tiene que dar equipos de protección de primera, porque de lo contrario vamos a estar como en el año 2020, cuando empezó la pandemia, que no había ni siquiera mascarillas, solamente había las quirúrgicas, no las mascarillas N95, y producto de ello también es que las enfermeras se han expuesto, pero otro de los grandes desafíos que tenemos nosotros y creemos que en este mes de agosto, mes de la enfermera peruana, quisiéramos que nuestras enfermeras sean tomadas en cuenta para cargos de gestión, a nivel local, a nivel regional, a nivel central, tenemos enfermeras muy preparadas y la enfermera no solamente está para trabajar en la parte hospitalaria, yo creo que ya las instituciones de salud por años han sido manejados con un sistema biomédico, es necesario fortalecer también el primer nivel, y ahí tenemos enfermeras con mucha experiencia en salud pública, así que quisiéramos que el rostro de la política cambie y que las enfermeras seamos tomadas en cuenta. Decana, muy breve, ¿qué porcentaje del número de enfermeras, digamos a nivel nacional, está cubriendo y asistiendo a campañas y también a todo el proceso de vacunación contra la COVID-19? Bueno, las enfermeras que están en todas las campañas de vacunación son un promedio de 15 mil enfermeras del primer nivel, sin embargo, consideramos que es insuficiente, no olvidemos que hablando de la brecha de recursos humanos, mire, la Organización Mundial de la Salud recomienda 44 enfermeras por 10 mil habitantes, en Perú lamentablemente tenemos 19.5, ya 20 enfermeras por 10 mil habitantes, esas 20 enfermeras por 10 mil habitantes están muy por debajo de todos los países latinos, Cuba tiene 88, Estados Unidos tiene 114, Canadá 108, o sea, nos falta que el Estado invierta en salud, que se incremente el presupuesto para contratar enfermeras, y en el primer nivel de atención, que es donde las enfermeras hoy en día, nuestro país exhibe el 82% de cobertura con dos dosis de vacunación contra el COVID-19, es cierto que es gracias a un equipo multidisciplinario, pero quien gestiona las vacunas, quien está desde las primeras horas viendo todo el proceso de la enfermera, así que consideramos que es necesario que se contrate más enfermeras para todos los niveles, pero en especial para el primer nivel. Sí, perfecto. Muy bien, reconocemos, reconocemos sin duda el trabajo y el aporte de las enfermeras del país, cuyo profesionalismo en las etapas complicadas de la pandemia ayudaron a la recuperación de muchos peruanos. Agradecemos por estos minutos a Josefa Vázquez Ceballos, decana del Colegio de Enfermeras.